Buenos días, como dice María Méndez, mi poetisa, sí señor, de catálogo, que les cuento yo, miren qué lindo me ha quedado esto, los pasitos que estaban allá en aquella cosa que yo hice allí, ya los quité, sí señor, porque se acumulaba mucha churra entre, mucha basura entre ellos y me era muy incómodo sacarlos porque la planta, miren cómo está la planta esta de mango, señores, y eso eran todas esas cositas de ahí de los manguitos, de las flores, se metían entre las que estaban allí que yo había puesto, no, 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 aquí sí, aquí hay más espacio, además se ve bien bonito, falta pintarlas de atrás, que no las hemos pintado porque como pueden ver el día está bastante, amaneció bien lluvioso y ahora hay aire y parece que va a volver a llover, pero miren, ahora les voy a enseñar esta otra escena, vamos a mirarla desde aquí, a que sí, miren, miren para allá, qué es aquello que está allí, ha dado vueltas por todo el jardín, por todo el patio, por todos lados ha dado vueltas esa ventana y no, no quiero botarla y dije, qué ahí va a quedar precioso, bueno, mientras tanto aquí cambié las plantas estas, ahora Tito me va a limpiar las macetas, hola Tito, saluda, hola, sí, eso y las macetas, mira cómo están esas macetas llenas de moho, enseguida saltó, oye, mientras menos trabaja, menos quiere trabajar, no entiendo nada, bueno, anyway, pues, puse esta aquí blanca y aquella allí, dónde está el croto con las, con las, cómo se llaman estas, las chefleras, bueno, pues aquí, a que sí, miren cómo él está limpiándome bien la mesa, con bastantes tropajos porque con la tierra se pega, la tierra se pega ahí y ven y así, las manchas de pintura, aunque pongamos cosas por debajo, eh, siempre se manchan, ve cómo está sucia ahí, porque ahora mismo yo trasplanté cantidad, déjenme ver porque todas estas sillas hay que lavarlas también, díjenme de gas con el estropajo ese de las sillas, miren, que están sabrosas, yo las lavé el otro día, pero se volvieron de suciar, eh, miren para acá, ay, señores, me encanta esta parte, ay, a Sonia le encanta esta parte también, a Sonia Flores, otra de mis buenas suscriptoras, bueno, todos mis suscriptores son buenos, eh, traje para acá el croto con las chefleras estas, mirenla aquí, ven, esta la dejé aquí y esta la puse aquí que es la de, la de Mandevila roja, estas las dejé, estas están en veremos, sí señor, ahorita las sacudí, a mí no me gustan estas plantas, esas dos, esas impacientes, a mí no me gustan, se llama en inglés impacientes, a mí no me gustan esas plantas, so, yo creo que se van del aire y para ahí vienen dos flores preciosas que yo pueda comprar, eh, miren para acá como dejé, el tronco este tenía bromelias, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahí puse esta que es de pompón, yo le llamo pompón porque no me sé el nombre, pompón, eh, déjenme ver si encuentro, creo que queda una sin sembrar, sin trasplantar, a ver cómo se llama la, la planta, ah, yo después lo busco, ahora no, bueno, miren qué linda está aquí, está aquí y está aquí, miren, para que vean algo, ustedes dirán, ¿cómo amarraste esas cazuelas ahí? porque esas cazuelas no son de ese tipo de amarre, esas cazuelas son de hanger, ¿ven? se ponen aquí los hanger así y entonces, eh, aquí ven, se enganchan los hanger y, eh, sirve para enganche, pero, ¿qué le hice? le abrí un hueco por aquí detrás, señores, miren, le abrí un hueco por ahí y entonces le metí un extra a la cerca, todos le hice lo mismo, miren, miren, para que vean, uno tiene que estar inventando, sí, señor, esta la dejé aquí, esta la puse aquí, la trasplanté para aquí, miren qué linda, me encanta porque es de forma estrellada, es como una hidra, pero como de forma estrellada, yo no sé, y esta, bueno, está belleza, oye, como la dura la flor y ya está saliendo de otra forma, sí, señor, entonces, está ahí, espérense un momento, buenos días, bueno, entonces aquí puse esta, este, este adorno aquí que es como una ventana que ya ustedes lo han visto caído por todos lados y ahí puse esta bromelia, señores, la enganché ahí, ¿cómo la enganché? bueno, acuérdense que yo les hago como si fueran unas bolsas grises que, por cierto, esta bromelia la veo un poco manchada, tal vez la cambie, aquí, y la enganché con una, miren, para que está ahí no me la tumbe, a ver si lo veo, miren, a ver si se ve, ay, miren el alambre, ven, enganché el alambre al alambre este de aquí, y así no se cae cuando está ahí se ponga con el otro perro de allá atrás a saltar y a gritar y a todo lo que les cuento, bueno, entonces aquí dejé esta bromelia, lo que las cambié de lugar, esta que estaba arriba, la pasé para debajo, esta que estaba en el medio, la pasé para arriba y esta que estaba de este lado de acá, del tronquito este, la puse allí, miren qué chulo se ve, miren qué bonito, allí puse mis tetas de luga, que son mis triales, que no pueden faltar para que se vea algo amarillo ahí, puse esta planta aquí, miren qué linda, porque aquí da un sol filtrado, qué linda, nosotros le decimos bandera a esta, esta la puse aquí, estas capuchinas, que también no son tanto, ok, ellas sirven lo mismo, se dan bien en el sol fuerte que en los semisombras, así, a mí me encantan estas plantas, son muy agradecidas, miren qué belleza, y este colium lo puse aquí porque da como una, no sé, da un toque extraño, ¿no?, diferente, mírenlo así, ¿ven?, miren, no llené mucho esto de plantas, por ahora, así que esta parte queda así, yo creo que esto quedó medio de lado, ¡Tito!, yo creo que esta ventana quedó un poco de lado, no la viré, ¿no?, bueno, después la arreglamos, ah, por aquí entonces vamos a ver para que vean los pasos, miren qué lindos mis pasos aquí, tengan la plena seguridad que voy a caerme, porque no estoy acostumbrada a tener pasos aquí, ya me descuasaré yo, voy a echarle agüita porque están un poquito manchados, pero, señores, esta idea me encantó, miren, esta idea, así de los pasos, sí, señor, y esta idea de aquí, a ver, y esta idea de aquí es que como estamos limpiando los asientos, están en el medio, y esa idea de allí me encantó, pero creo que ahí, ¡Ay, denme ideas!, yo creo que debería de ir otra planta ahí, no una bromelia, ¡Ay, no sé!, bueno, ya veremos entonces, entonces, bueno, que me pasen buen fin de semana, cuídense, que de los buenos quedamos bien, bien pocos, vamos a enseñar la vista desde aquí, ¡Ay, yo me caigo con todas estas macetas!, porque es que estamos, tuve que trasplantar muchas plantas, para poderlas poner, Tito, ¿por qué estas bromelias están ahí?, no, pónmelas para el pasillo, pónmelas por favor para el pasillo, miren qué linda se ve esa escena para allá, miren qué bonita, ¡Ay, me encanta!, ¡Ay, como yo disfruto mi jardín, señor! Bueno, entonces, bye, 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 cuídense, que de los buenos quedamos bien, bien pocos, bye, bye, bye.